Solo yo puedo besar de tu piel ese lunar Que sin ropa veo, yo te deseo Tú me pones a volar, yo te pongo a temblar Ese es todo un museo, en tu aguapuceo Toda Chanel, su blusa, cae como el atardecer Te lo voy a esconder, de tu boca, cóctel Yo me emborraché, en cuatro la posee Adentro se leche La diabla tiene a su bandida, por ella gala el castillo Si no, no nos entendimos Quiere miedo, lo asimilo, la cama haciendo sonida Todavía no nos dormimos Fanático de tu ombligo, no es un río, son su fluido Dime si quieres sexo o que te haga el amor Mi nena mazoquita le da placer, que le dé dolor Yo también me dejo a quemar lo que tú quieras La cama es una selva y estoy buscando, encontrame la fiera Cuando duerme le veo a Dios y a todos los ángeles Que siempre te me cuide en todo lo que desee Que es hacer, recuérdame de donde sea La que estés, que eso esté la mía Te encontré, tú eres mi gloria Volvería a ti aunque me quede sin memoria Solo yo puedo besar de tus pieles el lunar Que sin ropa veo, ya te deseo Tú me pones a volar, yo te pongo a temblar Ese es todo un museo, en tu agua poseo Toda llena en su blusa Caer como el aternicier De lo voy a esconderle tu boca Coctel, yo me emborraché En cuatro lados posee Adentro se necie En mi cabeza se quedó Aquella posee Aquella posee Aquella posee Lo hicimos en Barcelona Y otra vez te vuelto a New York Aquella posee Me mostré en otra posee La bellaca, su mirada, la delata Vuelve abajo en su bata, no tiene nada Sin la muerda, vuelto a la casa Sin amor en la terraza Y sin cojones que todo el mundo sepa Que le quede claro a quién ahora te lo mete Como si fuera su moto, ella se trae Pa' gritar que no estábamos en la biblioteca Cuando duermen Le pido adiós y a todos los ángeles Que siempre te me cuidé Y en todo lo que desee Es hacer, recuérdame de donde sé Aquí estés, que suente la mía Te encontré, tú eres mi gloria Volveré a ti, aunque me quede sin memoria Quiero ver tú de nubes Y jalarte el pelo Hasta viejo Tú me pones a volar Yo te pongo a tomar ese tanto En tu agua Todas llaman Su blusa cae Como el aternecer Te lo voy a esconder De tu boca Coctel, yo me emborracheé En cuatro lados Posee, adentro se desee Tienes 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 Gracias por ver el video.